Hoy tenemos un nuevo unboxing and review desde Aliexpress Esta vez compramos una mini bocina o un speaker En mi caso lo voy a usar para cuando ando en bici Y que no tenga que usar los audífonos Puesto alrededor de $36, $37 pesos Llegó en aproximadamente 7 días Así que vamos a abrirlo Eso es todo lo que traemos en la cajita Tenemos este cordoncito para poderlo colocar en cualquier lado Su cable de carga Y tenemos esta bocinita Quiero que vean que es súper pequeñita Es del tamaño de una moneda de $10 pesos Y de aproximadamente unos 4 centímetros Listo, así está ya colgada nuestra bocinita En la parte inferior tenemos aquí el centro de carga Y aquí tenemos el botoncito para encender Ahí está Vamos a conectar nuestro dispositivo En este caso se llama MT Lo enlazamos y una vez que lo tenemos enlazado Simplemente vamos a nuestro reproductor de música favorita Ponemos música Ahí lo tenemos Quiero que vean, el teléfono está allá Lo que oyen es el sonido de la bocina Y yo desde acá la puedo controlar Puedo quitar, cambiar de canción Ahí está Y desde aquí mismo yo puedo subir o bajarle el volumen Bien, me parece que el sonido es bastante bueno Es sumamente ligera No pesa casi nada O sea, podría decir que pesa unos 30 gramos por mucho Y la pueden atorar en cualquier lado Ir en su bici, ir caminando Como ustedes quieran Y van a estar escuchando todo el contexto Así que mi recomendación calidad-precio es un 10 de 10 Se los recomiendo En la descripción les voy a dejar el enlace de compra Por si les interesó este producto Lo pueden hacer desde la página oficial